El campo vivo bien, que yo amo, porque el campo es el edé ¡Pam, pam! Baila del mundo entero A caballo vamos pa'l monte 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 Un aplauso, ¡Penomeno! 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 Me voy pa'l transportador A recoger la carreta Me voy pa'l transportador A recoger la carreta Para llegar a la meta ¡Penomeno! 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 ¡Gracias!